Les vamos a contar ahora de una denuncia contra una funcionaria de un centro de salud en Recoleta. Se le acusa de falsificar certificados de vacunación para una decena de personas, entre los que habría incluso personal policial. El municipio interpuso una querella criminal en su contra, una mujer que arriesga 7 años de cárcel y una multa de 58 millones de pesos por esta acción. Es en este servicio de alta resolución de Recoleta que se investiga una grave denuncia. Una funcionaria del centro de salud habría falsificado certificados de vacunación. Fue descubierta por una incongruencia en la Plataforma de Registro Nacional de Inmunización. Este centro, el que señaló como punto de vacunación, nunca lo fue. ¿Acá es centro de vacunación o nunca han vacunado? ¿Cómo? No, no, somos centro de vacunación, eso son los de SPAM. ¿Y nunca han vacunado acá o sí? No. De manera exclusiva, Televisión Noticias accedió a este documento oficial. El jefe del Departamento de Salud de Recoleta solicitó que el alcalde Daniel Hadwell iniciara un sumario administrativo para investigar lo ocurrido. Y es que no fue solo un certificado de vacunación el emitido. Se determinó que se falsificaron al menos 18 de enero de 2021 a agosto de 2022. Se trataría de una exfuncionaria municipal que habría emitido certificados de inoculación. Es decir, que hagan cuenta de haber sido vacunados en un servicio que no estaba habilitado para tal efecto. No era de aquellos puntos habilitados para inocular. Y eso fue lo que llamó la atención, ¿no? Eso fue lo que llamó la atención. Es que nos tomamos conocimiento de aquello. El alcalde nos instruye a presentar las querellas penales. El municipio inició un sumario administrativo, además de una querella penal en contra de quienes resulten responsables. Segunda cuenta este documento, la funcionaria involucrada al momento de ser interrogada por las incongruencias, confesó que emitió certificados para amigos y familiares para obtener el pase de movilidad. Preguntamos si seguía trabajando en el centro de salud. Cualquier cosa, ¿pueden mandar un correo para agenda reunión? Ya, no me pueden atender ahora. No. Y está toda en la investigación. Ah, ¿ya saben qué estoy preguntando? Ella ya no trabaja acá. Ya no está la funcionaria acá. Hace más de un mes. Ah, ok. Esta es la copia de su renuncia. Dice que es por motivos personales. Las 18 personas que aparecen en esta lista serán investigadas por la recepción de certificados de vacunación falsos. El municipio se querelló por el delito de uso malicioso de instrumento público. Las personas que habrían obtenido estos certificados maliciosamente otorgados serían principalmente amigos y familiares de la funcionaria en cuestión, pero a su vez nos llama la atención que hay presuntamente personeros y funcionarios de la Policía de Investigaciones. Claro, tal como se consigna en este documento oficial, en algunas de las personas de la lista, el criterio de vacunación usado fue servicio esencial del Estado Carabineros, PDI, lo que será investigado. Fuimos hasta la casa de la funcionaria sumariada, arriesga de tres a siete años de cárcel. No la encontramos en su dirección, tampoco respondió vía telefónica. Por sumario sanitario arriesga una multa de 58 millones de pesos. El municipio calificó la denuncia como grave, por eso seguirán con el proceso legal hasta las últimas consecuencias. Consecuencias.